Buenas tardes, República Dominicana. Iniciamos aquí el rumbo de la tarde con los poderosos Ramón Colombo, Rudy González, Olga Almanzar, Giorgi Rodríguez y en la parte técnica Sandy y Juan Ramón. Iniciamos con esta canción que es todo un himno en la República Dominicana de Ramón Leonardo. Y lo hacemos porque hoy, 16 de febrero del 2023, se conmemoran 50 años del fusilamiento luego de haber sido herido y apresado por militares dominicanos cuando encabezaba un foco guerrillero que entró por Playa Caracoles al sur del país procedente de Cuba, Francisco Alberto Camaño. Francisco Alberto Camaño fue investido por el Congreso de la República como presidente de la República Dominicana. y esto representa parte de la historia nuestra, cumpliendo así con todos los requisitos constitucionales como presidente de la República el 3 de mayo de ese año. Señores, un hecho que forma parte de la historia, la pérdida de un hombre que, hay que decirlo porque eso es parte de la historia, perteneció a las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Sin embargo, a la hora de salir y de dar el frente para defender la Constitución de la República, fue el primero. Así es. El primero en dar un paso adelante y el no doblegarse ni arrodillarse ante fuerza poderosa alguna y empuñar en sus manos y levantar hasta el cielo nuestra gloriosa enseña tricolor. Después de mandar al carajo al embajador de Estados Unidos que pretendía chantajearlo. Así es. Así que, con esta canción, tenemos otra también de Sonia Silvestre que a mí me encanta, esa versión de Sonia que se refiere a la figura de Francisco Alberto Camaño. La historia, que todavía, aunque hace 50 años, es muy reciente, se encargará de juzgar este paso que dio Francisco Alberto Camaño, que según relatan algunos, incluso no contó con el apoyo de Fidel Castro. No, no, Fidel, no que no contó con el apoyo. Fidel le dijo, no lo hagas. No lo hagas. Eso es un fracaso. Después de Fidel analizar el contexto en que iba Camaño a realizar su aventura, porque era una verdadera aventura, correcto. Ver que no tenía ningún sustento político aquí adentro, nada. No tenía estructura que lo respaldara. Porque Camaño pensó, Camaño creyó que la Revolución Cubana fue producto de la aventura de 12 hombres. No, no. Antes de Fidel y su gente llegar a Cuba, correcto, ya existía en Cuba el movimiento 26 de julio, después del asalto al cuartel Moncada, dirigido por Fran País. Había una estructura de apoyo, una estructura política, revolucionaria, de apoyo a la expedición del Granma. Cuando llegaron los expedicionarios del Granma, que fueron barridos la mayoría, sobrevivieron 12 solamente, correcto, y pudieron llegar a la Sierra Maestra, ya tenían una base política amplia, correcto, sustentada en el movimiento 26 de julio. Que aglutinó, no solamente a simpatizantes de la Revolución y veteranos sobrevivientes del asalto al cuartel Moncada, que se produjo en el 1953. No. Ya tenía también la adherencia de grupos políticos organizados en Cuba. O sea, que no estaban ahí 12 locos simplemente. Estaban en la Sierra, por supuesto, con algo muy claro que Camaño tampoco pudo definir. Y que Fidel se quedó asombrado cuando descubrió ese hecho. Ya tenían un proyecto estratégico desde el punto de vista militar. Desde el punto de vista militar, correcto. Sin embargo, Camaño se lanzó, a pesar de los consejos de Fidel, a pesar de los reclamos de Juan Bosch de que volviera al país, que volviera, lo mismo que Peña Gómez. Ven a tu partido, que es el PRD, ven para acá, que esta es tu plataforma. Vamos arriba. A pesar de esos consejos, siguió con esa aventura verdaderamente injustificable. Injustificable. Cae, cae preso. Vamos. Es herido. Es herido. Está allí, ¿verdad?, tirado. Y uno de los generales, desde la montaña, desde la loma, frente a él, llama a Balaguer. Llama a Balaguer. Se comunica con Balaguer. Presidente, aquí tenemos a Camaño. ¿Qué hacemos con él? ¿Nos lo llevamos para San Isidro? Y Balaguer contesta. Sentencia de muerte. En este país no hay cárcel para ese hombre. Listo. Ahí mismo el tiro en la frente. Que, por cierto, entre las actividades que hubo hoy, actividades públicas, en recuerdo y en homenaje a Camaño, hubo una muy significativa. Frente a la Academia Dominicana de la Historia, un grupo de gente, sobre todo familiares de Manuel Tavares, de Manolo Tavares y de Camaño, reclamaron a la Academia Dominicana de la Historia por haber aceptado como miembro al general Ramiro Matos González, señalado por muchos como el responsable directo de ambas muertes. Bueno, mira, yo creo que Camaño tiene momentos diferentes, en episodios diferentes, en la historia de la República Dominicana. Estamos haciendo el ejercicio del 1973, con el desembarco, con la muerte, con el intento del foquismo, pero los escenarios de Fidel en Sierra Maestra y los escenarios de Camaño en la cordillera central eran diametralmente diferentes. Claro, pues sí, por supuesto. Y eso fue lo que Camaño no entendió nunca. Camaño quiso emular lo que había hecho Fidel. Es lo que acabo de decir, pero él no entendió que Fidel tuvo una base política de sustento. Ahí quiero ir. Pero también, pero también, Fidel tenía, y lo demostró, una organización, una estructura, y un propósito diferente al de Camaño. Camaño, en la acción que cometió, tenía dos problemas. Un idealismo el cual no supo superar sobre la realidad. Un idealismo que no supo superar sobre la realidad. Y la desesperación de llegar a conformar un ideal de tener un núcleo guerrillero para establecer y un comando de la resistencia en la parte urbana y verse acorralado, acorralado, acorralado y quedarse solo. O sea, ahí él, la desesperación, en cierto modo, es mi interpretación, es decir, hay que hacerlo. Y el ideal perdido, en ese sentido, lo obligó a una, se obligó él a una aventura que no tenía ninguna posibilidad. A pesar de que en Cuba, entre otras cosas, correcto, trataron de convencerlo de que no, de que no lo hiciera. Porque era la lógica. Perdóname. Porque además Camaño estaba manifestando una inspiración en el ejemplo del Che Guevara. Pero el Che murió en Bolivia. El Che murió en Bolivia. O sea, la aventura del Che en Bolivia no tenía, no podía ser un referente para Camaño. Pero él se aferró a eso, a buscar cómo decirle, vamos, no sé, no sé, estaba soñando con un, con un, una, una inmortalidad imposible. Y también los escenarios mismos en que se desarrollan ambas situaciones. Sierra Maestra fue el desarrollo de una situación, de una descomposición social y política de Cuba, en la cual incluso los Estados Unidos, aunque tenían todos sus intereses metidos en Cuba, no pudieron intervenir de frente a frenar el auge del desarrollo de la guerrilla de Fidel Castro. No, es que ya el movimiento 26 de julio tenía cinco años funcionando en Cuba. No, pero te voy a decir, ellos no incidieron directamente. En el caso de Camaño, Camaño venía contra un régimen constitucional, bien o mal, constitucional, una situación político-social totalmente diferente a lo que pasó en Cuba, primero. Y, segundo, en un momento de guerra fría donde no había la posibilidad de que se le diera paso a que eso se consolidara, de ninguna forma. Estaba condenado, estaba condenado a ese fracaso. Fidel lo analiza muy bien, ¿eh? Claro. En la entrevista que le dio a los periodistas norteamericanos, nosotros la tenemos por ahí, la vamos a poner en un ratito. Hay que leer. No, la tenemos ahí, la voz de Fidel. Ajá. La vamos a poner en un ratito. Sí. Que editó Narciso Isaconde. Ayer, por cierto, vi una excelente entrevista que le hizo Fausto Rosario Adames en el canal de televisión de acento, en el programa de Fausto, donde se expone con toda claridad toda la conflictiva que envolvió esa permanencia de Camaño en Cuba. Incluyendo su vida personal. Y llegó un momento en que Fidel, ya un poco cansado de dar consejos sin que le hiciera caso, le dijo a uno de los generales de la revolución, miren, ayúdenlo, está bien, que se vaya, no hay problema. Que se vaya. Y así fue. Así fue. Y le voy a decir algo de testimonio que escuché hace ya unos cuantos años. Que la caída de Camaño se prolongó hasta esa fecha. Porque a pesar de haber sido localizado prácticamente desde el momento mismo en que se internó en las montañas por delaciones de los campesinos de la zona, que todavía tenían el concepto del gobernismo en sus pensamientos, pero hubo altos oficiales militares, generales, coroneles, que fueron compañeros de Francisco Alberto Camaño en la carrera militar, incluso desde la academia, desde su formación como cadete, que se resistían a tener que enfrentar al amigo. Por eso se prolongó más días su permanencia en las montañas de la cordillera central. De hecho, ustedes recuerdan que son mayorcitos, que fueron sustituidos algunos de los oficiales que estaban a cargo. Y sacaron a este general, a Osiris Perdomo, llevaron a Bochán, llevaron varios generales más, y claro, claro que sí. Hubo momentos que se entendió, el alto mando entendió, que se le estaban dando muchas largas a eso. Eso es cierto, sí. Tiene toda la razón en eso. Y más que la versión que acaba de decir Colombo, yo creo que quienes no querían que este hombre fuera a parar a una cárcel en la República Dominicana, estaba muy claramente definido la potencia que no quería que esa figura estuviera preso en una cárcel dominicana, porque desde una cárcel incluso pudo haber construido un liderazgo que lo llevara a la presidencia de la República. Por eso sé, nunca se entregó un cuerpo porque no iban a construir un monumento de recordación de la persona. Eso se estila en ese tipo de situaciones de guerra. De todos modos, esta mañana hubo mucha gente que asistió al Panteón Nacional frente al, ponerse frente al cenotafio de Camaño, y en efemérides patria, como acabo de referir, hubo también esa manifestación que les mencioné, cuestionando la admisión de Ramiro Matos González como miembro de la Academia. Yo en eso soy un poquito más, yo diría, liberal, si fuera necesario decirlo, pero es una confrontación, es una guerra. Y en una guerra, usted apuesta a un bando y usted apuesta al otro. ¿Por qué lo que yo proclamo tiene los visos de la verdad y la legalidad y es lo honorable y lo patriótico frente a lo que es el otro en una guerra en dos partes? Si tú me dices a mí, lo que pasó con la intervención es diferente. Por eso yo digo que hay muchos Camaños. El de la intervención es una cosa. El hombre que, de la guerra patria, de la guerra civil, del golpe de Estado para deponer al gobierno de facto, instalar la constitucionalidad, ese es un episodio. Y el segundo episodio comienza cuatro días después, que es el episodio de la defensa de la soberanía frente a la invasión extranjera. O sea, son dos episodios en uno, que se concatenan en uno, pero son dos episodios. Correcto, pero previo... Y son dos Camaños diferentes. Pero previo a eso, en su historial, hay dos episodios a tomar en cuenta también, a señalarlos. El primero fue el 20 de octubre de 1961, en la calle Espaillat, donde yo tengo, por cierto... Tengo una cicatriz en mi rodilla, un rozón de una bala. Cuando los cascos blancos, dirigidos por, comandados por Camaños, acabaron con toda la juventud que allí estaba. Hoy lo que le hicieron a Jorgito Yara nacer fue en el parque, que están las fotos. Correcto. Frente a la puerta del conde, la paliza que le dan los cascos blancos, con Camaños dirigiendo al palo blanco en ese momento. Pero el otro episodio... Palma sola. Es Palma sola. Claro. Donde él resulta herido, por cierto. Sí. Le dio un palo en la cabeza. Ajá. Que no fue un disparo, un palo en la cabeza, y lo iban a matar a machete, cuando vinieron soldados y dispararon, y se fue huyendo, pues le dio un palo con un garrote en la cabeza, y aparece el Camaño, perdón, Georgie, con el vendaje en la cabeza. Así es. Como uno de los heridos de la lucha contra los hermanos Liborio. Así es. Y hay ironías de la vida. En un conflicto que se produjo en la Policía Nacional, en el Club de Oficiales de la Policía, una situación muy, 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 muy controversial, muy caliente, en donde quien se lleva para la base aérea de San Isidro a Camaño y a Molina Morillo. Molina Ureña. No, no. Morillo, el padre de... Bueno, él fue jefe de la policía también. Ah, de Morillo López. Morillo López. Sí. A ellos dos, quien se los lleva para San Isidro y los protege de esa crisis que se produjo ese día, fue Elías Huesin y Huesin. Bueno. Parte de la historia. Así es la historia. Así es. Tenemos el tema de Sonia Silvestre, que con esto ya cerramos este homenaje de recordación a Francisco Alberto Camaño.